La presidencialidad del PAN, Josefina Vázquez Mota, aclaró que sus seguidores no irrumpen en ningún evento de otras fuerzas políticas u organizaciones civiles. Esto con relación al conato de bronca que se presentó entre sus seguidores y miembros del movimiento estudiantil Yo Soy 132 el pasado lunes por la tarde en la delegación Coyoacán. Nosotros hemos sido muy respetuosos con los otros candidatos. No tengo noticias de que los panistas hayan ido a irrumpir algunos otros eventos. A reserva, insisto, de investigar más. Yo cuando llegué, creo que afortunadamente había pasado ya cualquier incidente. Me lo informaron una vez que me retiré del evento. Previo a su encuentro con pastores de la Iglesia Cristiana Evangélica en un hotel de Avenida Reforma, la panista se desdijo de las afirmaciones que hizo en la Universidad Iberoamericana en la que anunció a los estudiantes que ya se encontraba en pláticas para atender las demandas de los padres de los niños muertos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. No me he reunido con ellos, por eso no afirmé que ya me había reunido con ellos. Expresé mi voluntad de poder encontrarme con ellos, de reunirme con ellos, de dialogar. Si ellos están en esa disposición, ¿verdad? Yo reitero toda mi voluntad y reitero toda mi disposición para poder encontrarme con ellos, pero me parece ojalá haya sido yo suficientemente clara y si no aprovecho para hacerlo en este momento, no me he encontrado con ellos, no he tenido esa oportunidad y reitero toda mi disposición, como ustedes lo vieron ayer en la Universidad Iberoamericana, con los jóvenes que pasaron, que dialogamos, que los acompañé en su minuto de silencio. Por lo tanto, estoy en espera de la disposición. Yo le he pedido a Gaby Cadena, yo le he pedido a Gaby Cadena que ella sea la interlocutora y estoy segura de que Gaby hará su tarea, si no es que ella la está haciendo. Lo que Gaby me diga, seguramente ese va a ser el mensaje más preciso respecto a la disposición de los papás y de las mamás.